Todas las cosas van bien A los que aman al Señor Todas las cosas van bien A los que aman al Señor Y si algo malo sucediera Es porque viene algo mejor Todas las cosas van bien A los que aman al Señor En la vida hay momentos Que te llevan al dolor Y el deseo de vivir Pierde su gran valor Si te abandona la esperanza Dile a tu corazón Todas las cosas van bien A los que aman al Señor Todas las cosas van bien A los que aman al Señor Todas las cosas van bien A los que aman al Señor Y si algo malo sucediera Todas las cosas van bien Todas las cosas van bien A los que aman al Señor Sentir en la vida En la vida hay momentos En la vida hay momentos Que te llevan al dolor Y el deseo de vivir Pierde su gran valor Si te abandona la esperanza Dile a tu corazón Todas las cosas van bien A los que aman al Señor Y si algo malo sucediera Es porque viene algo mejor Todas las cosas van bien A los que aman al Señor 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 Gracias por ver el video.